no lo crea está basado en el bochinche viene ahí ok el mundo cree que tiene la primicia chilea pérez arrancó y me puso ese desgraciado bien bien es basado realmente en un estudio me pareció insólito el estudio pero es un estudio que determina que las personas inteligentes les es difícil levantarse temprano es cierto eso de que a las personas mientras más inteligentes son le da más trabajo levantarse temprano súper peque tú supiste que yo tuve que coger un entrenamiento muy intenso para poder levantarme temprano y así que si es así yo soy súper inteligente una cosa una cosa linda una cosa genial si eso es verdad entonces sí yo creo que vamos mezclado con la necesidad sí en verdad sí sí porque tú crees que si uno no necesitara levantar a las cinco de la mañana para venir para acá ni en la tarde hiciera yo radio va mezclado yo con cuarto hago radio los sábados de cinco a seis desde mi casa y no lo subo a la red y le pone el nombre que te da la gana sin rating un programa que se llama échale hielo tú con un vaso un programa se llamaba en un canal nuevo hablando caballero pocas veces que hablar caballero hablando caballero de que trataba de nada hablando caballero de nada diga usted es cierto que a la persona inteligente le da trabajo levantarse temprano de ser así el IQ mío es bien alto porque a mí me despiertan yo no despierto ¿quién te despierta? mi esposa que me despierta mi esposa que me despierta pero ¿y por qué? a mí oye que me despierta pero ¿por qué aquí? el día que ella le coge el sueño yo me puñí ay dios ¿verdad? sí algunos días te despiertas allí y los otros días los otros días llego tarde aquí ¿tú supiste que yo le tengo pánico a eso? porque cuando suena la alarma yo me paro porque si yo me llevo de los famosos cinco minutos ¿tú supiste verdad? que ustedes a las ocho me van a estar esperando aquí todavía oye yo te voy a decir algo eso es un disparate ¿tú siempre duermes en tu casa? siempre mi amor nunca te he despertado el pantal me ha pasado muy poco no que no le ha pasado ella no tiene la mala mano ah pero tú siempre eres local tú nunca eres visitante no siempre ahí en mi área en mi zona para retar la que ella me cela ya para yo puedo decir te fuiste ya oye te voy a decir algo se dan dos circunstancias para uno no querer levantarse temprano ajá un doble sueldo o unos bonos que te salgan que uno ni se quiere levantar ni le da hambre cuando uno tiene cuarto y segundo hay un factor que es muy determinante para uno no querer madrugar y es el hecho acuérdate que el pobre no no descansa el pobre duerme de verdad de verdad de verdad el que descansa y el que duerme en aire sí bajo abanico usted está durmiendo porque tiene aire y agua caliente entonces hay unos factores de madrugada que se te va la luz ajá sí ya esas son horas y media sin dormir dos motores que te aceleran de madrugada y tres borrachos que rompen una botella al lado de tu casa cuando tuviera conciliado el sueño la alarma suena y recuérdate y recuérdate los gatos ah los gatos intimando intimando en el cine al lado y los gallos fuera de hora y los gallos que no están en hora sí porque porque que las actividades más movidas son de noche de madrugada sí 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 los pleitos de madrugada nadie se de madrugada nadie se monta a las tres de la tarde no 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 los vasos cromados se caen de madrugada se pone histérico en el suelo yo tengo un vecino que no sé si es tuberculosis que él tiene porque él sale él sale a jesús la noche de este es una dama yo en serio viejo tú naciste para nadie vea la vea que te la rollo dale 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 que está gustando chilea 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 dale que está gustando dale que está gustando eso hombre es una frase romántica esa frase dale que está gustando dale que está gustando dale que está gustando ¿cómo así? ¿cómo así? no hay un programa que yo iba de invitado sí y yo fui a anunciar una actividad ¿no? una actividad una actividad una actividad una actividad un curso de yoga y en las once y media como me dijeron y eran las tres y todavía yo estaba ahí con una guira y yo le decía hasta las cuantas y me dice dale que está gustando y cuando fui a anunciar la actividad no hay tiempo cinco segundos ya nos vemos allí en el centro y con el brazo hinchado dale la pregunta Manolo es cierto que a las personas inteligentes les da trabajo levantarse temprano comunícate con nosotros al mañanero en el ocho cero nueve tres 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 diez cinco siete desde el interior sin cargos uno ocho cero nueve doscientos diez cinco siete y nuestra línea internacional uno ocho tres tres ocho seis siete diez cinco siete buen día buen día espérate ahora sí hello hello dale yo creo que el pobre se levanta por necesidades porque si no yo no me levantara a la de la madrugada para el mercado de montar sacos tú sabes oh yo de motocamiones tú sabes oye y cuánto cuánto te gana tu diario tú sabes que ellos te pagan por quinientos los sacos y tú haces tus chelitos ahí pero la mata que tú te da no se la recomiendo a nadie de qué hora a qué hora tú trabajas yo de las dos de madrugada a las seis ya tú sabes y después entro a las seis a otro trabajo tú tienes dos trabajos ajá y cuántas mujeres tú tienes una sola menos tú sabes una sola bueno va forzado hello hello bueno dale bueno el inteligente se levanta tarde porque usted sabe cuál exacto es verdad Manolo porque hay muchos inteligentes que tienen que levantarse temprano para estudiar sí pero lo que pasa es que dicen que le da trabajo no porque se levanta uno se levanta por eso digo que es necesidad también tú sabes que la gente es muy inteligente nadie es que le da el lugar es muy productivo y se acuesta tarde escribiendo pensando y por qué no se levanta temprano para eso amigo no no le gusta no sé por qué depende a veces que pepín corripe está a las siete de la mañana sí pepín corripe es que es una máquina lo que te digo sí y Roberto se levanta tempranito sí y nosotros nos levantamos temprano también también el desbaratado también madruga no son los mismos exacto a qué es que nos estamos levantando estamos madrugando igual no quiere que se levanta tarde había que ver no aquí no se levanta la tarde nadie Cristian Casablanca hey hello 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 que está durmiendo está durmiendo hello buen día muchachones dale yo creo que eso tiene que ver por el nivel económico señores como si oh pero yo tengo cuatro muchachos y ninguno nacieron de día todos nacieron en la madrugada y díganme ustedes cuantos muchachos tú tienes cuatro y uno nació a las doce el otro a las tres de la mañana la mujer siempre se pone a llamar a la de madrugada tú has pensado ir a pro familia jajaja jajaja boli pero tú no vas a lejos tampoco no pero no pero lo menos son 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 la mitad tú no te estás quejando eh el exacto yo estoy tranquilo además que tiene que ver eso con inteligente que los hijos le nacen de madrugada pero mi amor hello no entiendo la madre hello hello mi amor y ya le dije mira si fuera por eso yo no hubiese repetido matemáticas tres veces que el agua jajaja 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 ya yo me voy a graduar supuestamente y física es la única materia me pusieron un 50 y yo voy a ir a matarme con ese profesor él va a tener que darme una fecosa pero mira si yo después de un 60 voy a estar en inglés en diario pero cuánto más es durante que tú estudiaste periodismo y cuántas materias tú repetiste durante durante tu carrera matemática y física cuatro veces y matemática la pasé porque le dije al profesor si no me la pasas nos vemos este metro que viene y usted sabe que yo jodo pila usted decide me puso un 33 me dijo mira salir de ti ya entonces al de ahora de física que tú le va a decir que mira a ver lo que hace por mi porque yo no pretendo volver al agua no pretendo pero para que quiera para yo volver él te va a decir lo mismo entonces mira a ver que tú vas a hacer por mi para yo hacer por ti es una forma de retener al estudiante de la universidad porque para que le dan física esa no ha pasado porque no quiere para eso mismo para venderle crédito porque pregúntale a Martín Esposo si él sabe la fórmula de aceleración pero hello hello buen día dale en acuerdo dale pan tuyo personal gracias dale si yo te sigo así papá no me quemo una maestra de lengua española que me le dormí en una clase te quemo si oye hello hello yo también me lo he dormido hello hello varias veces me he dormido hello Manolo realize dime yo te acuerdas el estudio dice que el gato sabe su nombre pero se hace loco caito colegiras la verdad nosotros hablamos el estudio alら el gato sabe su nombre pero se hace loco tu le dices mira el yo miro mira el ay guay y yo un paiz con problemas yo iba por los de bajas y tu le jalas el platico y el te paura la patica Tú estás bollendo de gracia. Porque tú te haces loco. ¿Qué es lo que dice el estudio? Un estudio dice que el gato... El gato te sabe su nombre, pero él te hace loco. Ya tú sabes, estamos bien.